Siente esta mierda en tu cuello Escribirlo y limitarlo, sentirlo y llevármelo conmigo al cuarto Hasta que el tiempo cumpla su función y devore mi rastro Se contraiga el universo o implosione los astros Yo, en ese antro, gastándome hasta el último euro Y bebiéndome hasta la última gota del vaso Yo ya sabía que skill leaders tenían algo Y que siempre mandaban al puto centro de la diana el dardo Me aburrí con vuestros no sé qué y no sé cuántos Lúceme una excusa, escúchame una vez y juzga, falso Estoy sudando en esto como obreros en agosto Entre Dios y el diablo, en mis ojos el coso Calzaca, golf GTI con flamenco en los baffles Como el agua clara, a 300 kilómetros por hora en el hip Y lo sabe tu rada Estoy aquí loco, no me ves Actúo por voluntad del caos cumpliendo sus desórdenes Con las intenciones por el techo del homeless Con moratones, el débil no descansa en panteones Estoy aquí loco, no me ves Actúo por voluntad del caos cumpliendo sus desórdenes Haciéndoles sombras como árboles gigantes Las raíces son importantes Aún hay gente que no sabe Qué paso de su cara, de su grupo y de sus andares Tu misión está obsoleta, háblame de bombos graves Nunca haréis que pare Mientras sin inquietudes no me manchan, vale ¿Quieres comer pollas por tu pan? Yo no como pan si hiciera falta subnormal Aquí están los que no se van del banco Pasen dos, diez o quince años maquinando Mírate y yo fluyendo y tú flipando Yo querría tener un Lamborghini pero voy tirando En pici o andando, rotativa o de bobina Nena, líneas gordas en tus dos mandos Estoy aquí loco, no me ves Actúo por voluntad del caos cumpliendo sus desórdenes Con las intenciones por el techo del homeless Con moratones, el débil no descansa en panteones Estoy aquí loco, no me ves Actúo por voluntad del caos cumpliendo sus desórdenes Haciéndoles sombra como árboles gigantes Las raíces son importantes Estoy aquí loco, no me ves Estoy aquí loco, no me ves Haciéndoles sombra como árboles gigantes Las raíces son importantes Estoy aquí loco, no me ves 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 Estoy aquí loco, no me ves